Un, dos, tres, más Dejaste muchas cosas en mi casa Rompiste sueños y mi corazón Decías que no me importaba nada Y que solo yo escuchaba rock and roll Son casi las tres de la mañana Y el cielo que no se despejó Mirando estoy por la ventana Veo el vaso vacío Pero adónde estás vos Ya no escucho sonar esa chicharra Todo eso ya se esfumó Mirando estoy por la ventana Y el cielo que nunca se abrió Mi vaso que sigue vacío Con nada lo puedo llenar El vidrio que se está cortando Una y mil veces Lo he visto llorar Mi vaso que sigue vacío Me dejando vacío Si no escucho No hay que hacer Mi vaso que sigue vacío Con nada lo puedo llenar Y un poco de 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 llenar Ya no escucho sonar esa chicharra Todo eso ya se esfumó Mirando estoy por la ventana Y en el cielo que nunca se abrió Mi vaso que sigue vacío Con nada puedo llenar El vidrio que se está cortando Una y mil veces lo he visto llorar Muchas cosas vienen, muchas cosas van Muchas se detienen y otras no frenarán